Un saludo. Mi nombre es Amparo López y soy profesora del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el presente objeto de aprendizaje hablaremos de aspectos de la modelación inteligente en ingeniería en el caso en el que aplicamos los algoritmos genéticos a problemas particulares. En este caso lo aplicaremos a la calibración de modelos. Los algoritmos genéticos son una técnica matemática que se puede utilizar en diversos problemas físicos, sobre todo matemáticos, aplicados en casos concretos. En este caso vamos a utilizar el algoritmo genético que es una técnica de búsqueda evolutiva basada en los mecanismos de la selección natural y la genética de manera que nos va a servir para optimizar problemas en general. Es labor de los ingenieros darles una aplicación concreta y en la actualidad posee muchas aplicaciones. Existen muchas técnicas de optimización. Algunas de ellas son directas, buscando extremos derivando las funciones en particular, y otras son indirectas, que van dándoles valores a las funciones, buscando cuáles puedan ser los máximos o los mínimos. ¿Qué ventajas tiene el algoritmo genético entre todas estas técnicas de optimización? Pues que trabaja con el código para la generación de parámetros, no con el parámetro en sí, que siempre existe una función objetivo de la cual se desea estimar el óptimo y eso a veces es una restricción porque debemos de tener esa función, de manera que la evolución de los individuos va buscando los valores mínimos de esa función de forma determinista y no probabilista. Supongamos una función de la que no conocemos su derivada, por ejemplo esta función, existe una función pero nosotros no la conocemos en profundidad, o por ejemplo esta otra función en la cual podemos tener valores e incluso discontinuidades. Estimamos en esa función algunos valores y observamos que cuando buscamos el mínimo, verdaderamente los valores de la función adoptan formas distintas, valores numéricos distintos, que van a representar a la función objetivo, de manera que el algoritmo nos va a ayudar a ir buscando valores subsiguientes de la función de manera que tengamos al final un valor máximo o mínimo. Digo mínimo porque en este caso vamos a minimizar, pero la función busca extremos. En la siguiente iteración va a encontrar otros valores de la función que van a dar valores más pequeños hasta que poco a poco la modelación va a ir encontrando los valores menores que puede adoptar esa función y dentro de esos valores menores, cada vez los menores de los menores, hasta que finalmente va a llegar a converger a un mínimo. ¿Cómo se llega a encontrar ese valor mínimo? Pues depende de la función. Hay ocasiones en las cuales el algoritmo en las funciones de ingeniería no funciona bien. Por ejemplo, si la función tiene muchos mínimos y son todos iguales, esos valores mínimos pueden dar lugar a mínimos locales. O bien, si esos mínimos están muy próximos y la búsqueda de parámetros nos va a dar valores diferentes, pero cercanos cada vez. Si la función tiene muchos mínimos locales y discontinuidades, eso también puede llegar a encontrar valores que no sean los mínimos definitivos. En cualquier caso, el algoritmo nos va a ayudar a buscar conjuntos de parámetros que nos den valores bajos. ¿Cómo se puede utilizar? Por ejemplo, en este caso lo vamos a utilizar para calibrar modelos. Un modelo es una representación de la realidad, no una realidad en sí, de manera que los modelos siempre tienen un error en su representación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esos modelos necesitan ponerse a punto, encontrar parámetros incluidos en los mismos que permitan minimizar el error. Hemos dicho la palabra clave, minimizar. Hagamos que el modelo se parezca al máximo a las predicciones. Minimizar el error se puede hacer con los algoritmos genéticos, que se muestran como estrategias de gran ayuda. ¿Cómo nos van a ayudar los algoritmos genéticos? Como una parte de la formulación del problema matemático. Entremos en detalle en ese esquema que tiene sus fases y se incluye dentro de la modelación. En primer lugar, en el proceso de inicialización, necesitamos generar un grupo de individuos. Ese grupo de individuos se llama gene o genoma. Existe un número de individuos que componen la población inicial que vamos a realizar sobre ellos un análisis de sensibilidad. Vamos a ver, modificando algunos de ellos, cómo afectan a la solución para determinar cuáles son los más importantes en la modelación. Existen tres tipos de análisis de sensibilidad. Perturbando un parámetro, de manera que modificando un modelo, un gen, observamos cómo es el efecto en el modelo. Modificando la pendiente de variación de ese gen, que se llama de primer orden. Modificando estadísticamente la población para observar qué referencias estadísticas tiene en el resultado final y se llama análisis de Monte Carlo. A continuación hay que evaluar la función objetivo para ese modelo, para lo cual necesitamos una función objetivo. En este caso, minimizar el error entre la predicción y la realidad. La función objetivo debe de ser explícita, clara, la mejor que podamos encontrar y cierta, debe ser real. Supongamos que esa función objetivo nos da un valor de 10. A continuación vienen unas funciones que se llaman de penalización. Las funciones de penalización tienen un sentido real. A veces la función objetivo tiene que ser penalizada, modificada de alguna manera. Pongamos que estamos calibrando un modelo y existe una restricción para ciertos parámetros. Pues, por ejemplo, los coeficientes no pueden estar fuera de unos intervalos. A lo mejor esos máximos y mínimos de individuos que hemos encontrado no están en esos intervalos y necesitamos modificar la función de alguna manera, de manera que mejora la solución. Las funciones son restricciones físicas de otras variables que debe poder cumplir el individuo, especialmente los problemas de ingeniería. Tienen que representar una facilidad para recorrer el espacio de búsqueda y, sobre todo, evitar sinsentidos físicos. No nos pueden salir concentraciones negativas o valores de presiones por debajo de valores del cero absoluto y magnitudes así. A continuación viene la reproducción. Para reproducir, aquí mostramos un sistema extenso, pero en cualquier caso existen posibilidades de cruce, de mutación, de escalado, que hacen que unos conjuntos de variables pasen a otros conjuntos de variables en lo que se llama la siguiente generación que mejora la predicción del modelo de la minimización del error. Finalmente, necesitamos establecer un criterio de terminación. ¿Cuándo se ha terminado? O bien cuando se existe una solución o bien cuando la población final ha convergido. Como conclusión, el algoritmo genético se utiliza para generar individuos que minimizan o maximizan funciones. En el caso de las funciones de ingeniería, siempre que se tiene una función objetivo son de gran utilidad. Por ejemplo, para calibrar los modelos, minimizando el error que puede producir el modelo frente a la solución. Este es un objeto introductorio y la solución de los algoritmos genéticos tiene muchas aplicaciones. Espero que, como introducción, os haya resultado de interés. Un saludo.